y aquí tenemos que saber quién fue Zinedine Zidane porque también hay alguien que estaba muy chavito muy chavito cuando jugaba Zinedine Zidane y no lo recuerda muy bien entonces quién es Zinedine Zidane? Zinedine Zidane es el futbolista que hizo creer a los franceses que podían ser campeones del mundo antes de Zinedine Zidane Francia no había ni siquiera disputado una final de una copa del mundo para entenderlo más claro Zinedine Zidane es el pele de Francia el jugador que terminó con el ya merito que era Francia para ayudarlos a dar el siguiente paso y convertirse en una superpotencia que con Zidane jugó dos finales y sin Zidane ya jugó dos finales o sea antes de la era Zinedine Zidane ni una sola final habían jugado semifinales bueno inclusive eran menos equipos pero final nunca su primer final la ganaron con Zinedine Zidane Zidane y metió tres goles o sea estamos hablando que es él es parte del equipo es el jugador que te enseñó a creer debes de tenerle un respeto gigantesco y lo que hizo Leon lo que hizo Noel Legraer o sea realmente es asqueroso como dijo Mbappé Zidane es Francia y Francia es Zidane la Francia de Zidane era un equipo al que le quitabas a Zizou y aunque sus jugadores jugaban en grandes equipos sin él era un equipo normal hay que recordar que cuando se lesionó él en el 2002 Francia no hizo nada regresa en el 2006 estaban eliminados ya en la eliminatoria casi no tenían nada que hacer estaban al borde de la eliminación regresa los califica y los lleva hasta el final sin él en la selección eran un equipo normal a pesar de tener a Henry a pesar de tener a Vieira porque el que lo soportaba era Zizou porque a veces te dicen no es que era el equipazo que tenía pues cuando no jugaba él ni siquiera ni siquiera iban a calificar cuando no jugaba él no pasaron a la siguiente ronda entonces que me vienen a decir una cosa es jugar en tu selección y otra cosa es jugar en tu club rodeado de grandes futbolistas y la verdad me da gusto que en Francia se valora un jugador al que le faltó marketing cuando fue futbolista un marketing que si gozaron Messi y Ronaldo porque Zidane era un súper crack y un verdadero líder Zidane se sienta en la mesa con Pelé y Maradona y esta reacción me hizo sentir la verdad verdaderamente contento desgraciadamente la gente es muy vulnerable a la propaganda de los medios de comunicación y se perdieron de darle el real valor a Zizou y eso no pasó en Francia o sea nombrar al mejor de la historia realmente es algo muy complicado y casi imposible por las épocas porque no coincidieron juntos porque no se puede medir como si fueran varas que tienes en la mano Pelé por ejemplo jugaba y no había tarjetas amarillas lo pateaban de manera que para un jugador de hoy es inimaginable pero que tampoco vivió las dificultades de adaptarse a la vida de otro país porque no salió de Brasil Maradona no jugó en esta época donde se arman super equipos con 11 extranjeros lo más justo sería una mesa rectangular donde si nos en los en los costados digamos en los en las partes más pequeñas en la en la mesa rectangular los pones a ellos en las esquinas y pones a los lados a Messi a Ronaldo a Di Stéfano a Cruyff pones a Romario pones a Ronaldo pones a grandes futbolistas pero realmente decir este es el mejor de la historia es verdaderamente complejo porque ni siquiera hay cosas que puedas comparar si nos ponemos a ver por ejemplo puedes comparar los goles por ejemplo puedes comparar con Messi Ronaldo quien tiene más títulos de Champions pues Ronaldo quien tiene más goles pues Ronaldo si Messi ya tiene una una copa del mundo pues ahí estamos hablando pues que avanza unos peldaños también pero realmente la comparativa es difícil porque también estamos hablando que la selección portuguesa para nada tiene la historia de Argentina para nada tiene la historia de Brasil para nada tiene la historia de grandes selecciones por ejemplo España lo que hizo lo que hizo Andrés Iniesta en una selección que nunca había llegado a una final de copa del mundo pero los compañeros que tenía Andrés Iniesta y desgraciadamente cuando llegan mejor en mejor nivel cuando llega más grande Cristiano Ronaldo de 38 años pues no tuvo la oportunidad de no tuvo la oportunidad simplemente de llegar más joven imagínense que estos futbolistas que están hoy hubieran estado hace cuatro años otra cosa hubiera sido entonces aquí me gustó como salieron a respaldarlo saludos amantes del fútbol llanero del jogo bonito les dejamos estos vídeos recomendados si les gustó este vídeo den me gusta comenten y compartan para que lleguemos a más personas suscríbanse dando clic en el logo tenemos tutoriales hablamos de los grandes cracks y de este hermoso deporte llamado fútbol nos vemos gracias por ver este vídeo